Niño Venturoso, Fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño Venturoso, Fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño Venturoso, Fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Has venido al mundo solo a prodigar Todo tu cariño al pobre mortal Has venido al mundo solo a prodigar Todo tu cariño al pobre mortal Todo tu cariño al pobre mortal Todo tu cariño al pobre mortal Niño Venturoso, Fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño Venturoso, Fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño Venturoso, Fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Postrado te adora mi frente señor Palpita mi pecho y ensancha su amor Postrado te adora mi frente señor Palpita mi pecho y ensancha su amor Palpita mi pecho y ensancha su amor Palpita mi pecho y ensancha su amor Niño Venturoso, fruto de María, derrama tus dones. Chame la alma mía, Niño Venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Niño Venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía.